De esta manera lo manifestó el Ceremia Educación, Raúl Muñoz, quien indicó que este 30 de noviembre finalizan las clases de los alumnos de los cuartos años medios de la región, para luego el 5 de diciembre rendir la prueba de selección universitaria. Además, el Ceremia Educación indicó... Los cuartos medios prácticamente están terminando ahora el 30 de noviembre, su prueba es el 5 y el 6 de este mes. Esperemos que este año sea un año de resultados más positivos que el año anterior, porque gracias a Dios tuvimos un año más normal de clases y eso nos da una tranquilidad para que nuestros alumnos de cuartos medios puedan tener buenos resultados y así postular a los diferentes becas y créditos que va a tener este año 2013. Y aquí hago una invitación a los alumnos que postulen a estas becas y créditos porque este plazo termina el 21 de noviembre. Por lo tanto, es un llamado a los alumnos para que postulen y así puedan ellos el próximo año financiar en mejor forma su educación tanto en la universidad como en los centros de formación técnico. Por otro lado, indicó que los jóvenes que se encuentran en cuarto medio en los diversos establecimientos educacionales de la región se han estado preparando para la PSU desde comienzos del año en sus respectivos establecimientos educacionales, como otros lo han hecho de forma particular. Para finalizar, el Ceremia Educación Raúl Muñoz espera que obtengan positivos resultados de esta prueba y que Magallanes pueda lograr puntajes que sean reconocidos a nivel nacional, como también indica que este año escolar ha sido positivo para los estudiantes, ya que las paralizaciones en las clases tan solo se vieron afectadas por el aluvión y no por otros motivos, lo que permitió realizar el año escolar con total normalidad.